El día de ayer estuvimos con el ministro Dietrich, estuvimos también con Iguacel de Vialidad Nacional, de la cual estuvimos hablando de una serie de temáticas, ya estaba programada la venida del viceministro a Corrientes, de manera que nosotros podamos hacer este tipo de anuncios que son fundamentales para los correntinos, fundamentales para los chaqueños, porque es el corredor que termina uniendo, mediante el transporte, parte del transporte público, a tantos estudiantes, a tantos jubilados, a tantos beneficiarios, y tener este avance y tener este anuncio para nosotros es fundamental. Por supuesto que en esa reunión estuvimos hablando de otros temas que son también de interés, como ser el puente, como ser la autovía de ingreso a la ciudad de Corrientes, como ser la ruta 126, que une la ruta 12 con la localidad de Sauce, que era una obra sumamente esperada. También se anunció que se comenzaba a construir la segunda etapa de lo que es la ruta 40, que también era una ruta muy esperada y que necesitábamos avanzar respecto de ella para que siga viniendo el turismo a Carlos Pellegrini. Pero bueno, como esos temas hemos tratado muchos más, así que por eso es que yo remarcaba el agradecimiento a la presencia del Gobierno Nacional en Corrientes también, como lo viene haciendo y nos tienen acostumbrados, así que le quería agradecer públicamente. ¿Habrá un anuncio de todas esas obras que lo hubiera adoptado? Sí, sí, ese es justamente el anuncio, ¿no? Y otra de las preocupaciones que nosotros teníamos, que es fundamental con la conexión y la conectividad que tiene de chaqueños y correntinos, que es el segundo puente, donde se destrabó, que también está acá a disposición, donde se destrabó una inversión de 2.000 millones de dólares en un primer tramo y estábamos con la preocupación de cuándo iba a ser exactamente el llamado a licitación pública del puente. Bueno, quedó para el último trimestre del año, donde va a estar la licitación de esta obra que es absolutamente esperada por todos nosotros, pero estamos muy cerca y cumpliendo uno de los objetivos que decía el Gobierno Nacional que en el 2018 se había postergado para este año. Bueno, finalmente estamos conociendo la fecha, así que va a ser de vital importancia para nosotros. La cuestión de la terminal, que es una cuestión que tiene que ver con el transporte, que es más local pero que es fundamental, sobre todo en esta altura del año. ¿Se está evaluando, se está viendo? ¿Se gestionan fondos nacionales? Mire, la terminal nosotros la tenemos en carpeta, fue una promesa de campaña y la vamos a estar trabajando, ni bien tengamos los detalles técnicos, pero estamos trabajando en el asunto y seguramente Corrientes va a tener una nueva terminal de colectivos. Pero estamos trabajando en el tema y seguramente cuando tengamos todo ajustado lo vamos a estar anunciando. La construcción de los puentes, ayer anunciaron la licitación para el Iribucuay y también del Guazú, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, para nosotros también es fundamental, tal y se habló en la mesa, la construcción del puente que mencionaba, que es el Iribucuay, no es el único que tenemos que hacer, son otros tres, pero ya hemos arrancado con este puente que es fundamental y que implica que nosotros podamos hacer por debajo de ellos tunnel liner, que son cuatro los que se tiene proyectado, que va a permitir desagotar la cuenca del Riachuelo por el río Paraná y por el norte de la Ruta 12 y va a permitir que las lluvias que sean copiosas, como la que vimos recientemente, no termine yendo todo el flujo hacia la localidad de San Luis del Palmar. Así que estamos avanzando en esas obras. Por supuesto que a esta hay que sumarle la inversión también que tenemos y la ayuda del Gobierno Nacional que tenemos con el dragado del Riachuelo que ha aliviado y que ha permitido que ha evitado que con estas lluvias no haya sido otra catástrofe lo que es San Luis del Palmar. Pero por supuesto que implica muchísimo trabajo que lo tenemos que hacer juntos. Y por supuesto también no pasó inadvertido en esa mesa de trabajo que fue muy provechosa, donde nosotros le habíamos manifestado al Gobierno Nacional también el compromiso que tenemos con el Gobierno de la Ciudad de Corrientes, de avanzar en la resolución definitiva del desagüe pluvial de esta ciudad. Doctor, ¿qué se vislumbra de este sistema de vitrenes que pidió colaboración la Nación? Bueno, nosotros estamos colaborando en todo lo posible con la mesa forestal. Los vitrenes están en este momento circulando por la ruta de manera experimental y vamos a seguir acompañando desde el Gobierno Provincial esta posibilidad. Sabemos que el sector industrial, el sector forestal está solicitando esta posibilidad de manera que nosotros podamos colocar nuestros productos a los puertos de exportación y a los grandes centros de consumo a un menor precio, lo que hace competitiva nuestra industria. Así que vamos a apoyar desde Vialidad Provincial, habilitando los caminos y dando el ok para que nosotros podamos circular con esta nueva modalidad de carga. Yo voy a tocar un poco de tema, la cuestión de la energía es muy sensible y estuvo reunido en Buenos Aires también con el Ministro, ahora hace minutos con gente de Yacyretá. ¿En qué circunstancias se encuentran las gestiones por todo lo que viene pidiendo Corrientes a la entidad binacional? Bueno, es un hito histórico, con el nuevo Gobierno nosotros estuvimos con el doctor Schiabone que nos venía acompañando, ahora también con la visita del director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá, donde estuvimos hablando justamente de energía y estuvimos hablando de las obras que necesitamos los correntinos para desarrollarnos. Por supuesto que no es él el que comercializa ni autoriza las regalías de Yacyretá, por lo tanto tenemos una reunión pendiente con el Ministro Aranguren, donde vamos a estar reclamando los correntinos, por supuesto lo que decíamos al momento de asumir, que era justamente reclamar a la Nación lo que nosotros consideramos que es un pago justo por la utilización de nuestros recursos naturales, así que yo creo que en 7 días o en 15 días tendríamos seguramente esta reunión que la habíamos pospuesto hasta tomar una definición. Pero creo que estamos por el buen camino, así que también hoy con la visita del director ejecutivo de la entidad binacional y también nuestro director en el Consejo, estuvimos tratando los temas que son de interés del Estado de la provincia.